hola qué tal buenas tardes hoy día les voy a hablar de un sistema de y almacenamiento de nuestras cosas de pesca con mosca pero para llevarlo en el río a qué me refiero con almacenamiento me refiero que hace unas semanas atrás hice un review de un banano sims el headwaters hip pack pueden ver un link que voy a poner de aquí para si quieren ver ese vídeo no lo han visto lo vean y básicamente lo que hace esto el banano etcétera reemplaza el clásico chaleco de pesca y el chaleco de pesca nació hace varios años atrás pero con el avance de los tiempos y mucha gente joven empezando a entrar al deporte empezaron a salir nuevas cosas mucha gente antes que los bananos para pesca específicos saliera mucha gente ya usaba banano o mochila la industria de la pesca con mosca se dio cuenta de esto y empezó a crear cosas específicas para que nuestro día en el río sea más cómodo esa es la filosofía que hay detrás poder llevar nuestras cajas con moscas y todos los accesorios que uno va agregando con el paso a los tiempos y con el paso al tiempo del desarrollo de la pesca de uno como persona porque al principio claro uno que hace una caja con mosca una cajita de crema lechuga clacaña el carrete short hawaiana y a pescar pero con el tiempo uno va buscando la comodidad y la idea detrás de esto y la filosofía de uso es eso la comodidad este es el william joseph confluence pack es una mezcla entre mochila esta es la parte de delante y esta es la parte de atrás entonces es una mezcla entre mochila cierto y chest pack o bolso de pecho en la traducción literal este equipamiento que ven acá y tiene una capacidad de 32 litros y vacío pesa casi un kilo se hacen dos colores en este que es como un café verde que es conocido como sage en inglés y hay otro que es azul por qué café por quién no elegir azul en mi caso particular yo considero que mientras mejor uno se adapte al color colindante a la zona de pesca más fácil esconderse de los peces y no me compraría azul por esa razón salvo que esté pescando en el mar cielo abierto claro donde no hay imagínese un flujo en azul en esa situación resalta demasiado no pasa viola ahora bien porque esto y no un banano porque la ventaja que me da a diferencia del banano y las cosas que no me gustaban es que además de almacenar nuestras cosas de pesca que quizá en otro vídeo les voy a mostrar cómo me organizo pero además de almacenar nuestras cosas de pesca básicas cañas carrete perdón cañas no cajas de pesca con mosca que hemos estado todo etcétera contiene una mochila en donde yo puedo almacenar ropa algo para aplicarme agua en este caso soporta una de estas cuestiones para llenar agua esta es de un litro también puedes poner aquí adentro una botella con agua gorro de lana etcétera y además otros bolsillos para guardar cosas que no ocupamos tanto pero que sí son importantes como por ejemplo bloqueador solar bueno yo lo uso harto porque estoy en el norte pero uno siempre debería usar bloqueador solar entonces con el paso del tiempo y después de usar banano mochila banano y mochila y mochila y como se llama y chest pack etcétera y esta ha sido mi solución a todos los problemas que tengo a todo como lo uso básicamente para mí este es como el santo grial de las cosas para poder pescar o sea de las cosas para llevar cosas para pescar que en este caso es una combinación entre mochila y chest pack lo que sí se los voy a adelantar me acaba de llegar hoy día por eso estoy haciendo esta review un sling pack que son ahora tan como de moda y me compré uno para probarlo y qué tal y si es que puede reemplazar a este si se fijan es más chico este creo que soporta dos líneas un poco más lo voy a ver bueno el revue que haga lo voy a hacer el revue que haga de ese que les acaba de mostrar va a ser seguramente a final de temporada porque me ocupa me gusta usar mucho los equipos hasta encontrar la comodidad cómo funciona y la idea por qué estoy haciendo este revue bueno vamos al detalle con el will and joseph confluence lo que se me olvidó comentar es que todavía se vende cuesta alrededor de 150 dólares hay versiones más antiguas que todavía están dando vuelta por ebay tengan cuidado porque las versiones más antiguas tienen cierre en vez de magneto se va lo este no hay que abrir cierre es un magneto que mantiene todo adentro y a mí me ha funcionado después de varios años súper bien y otras versiones de otros colores bueno al que me gusta a mí es este con magneto fácil como de abrir que están moviendo con cierre si se recuerdan en él una de las problemas que tenía con el banano era que los cierres me molestaban a veces eran difíciles de abrir y en este caso no ahora como les comenté en general sirve para llegar todo lo que normalmente uso de pesca la comida inclusive y para todo el día incluyendo agua comida y abrigo el revue de esto es contiene el will and joseph confluence tiene esto de acá yo a veces lo uso para dejar un bálsamo labial esto de aquí nunca lo usado no sé para qué acá adentro en el primer compartimiento como pueden ver llevo mi split short etcétera pero no un ruido de lo que hago y además tiene para mantener ordenado el tipo después tiene un compartimiento principal a ver si se los puedo mostrar mejor en donde originalmente al lado de acá en la parte delantera trae uno de estos parches con velcro para las moscas yo se los saqué y llevo mis cajas así tiene divisores de malla no sé si se puede apresar bien y adentro también trae para colgar como les mostré en el como se llaman en el review del sims headwaters para poner la pastita que le echamos a las moscas además de eso aquí contra el pecho entre el bolsillo principal y nuestro pecho tiene un aparato en donde una separación en donde yo guardo el hemostato el termómetro pero sirve para guardar algunas cosas eso sí que no muy ancha sino que herramientas utensilios trae dos singers donde la gente puede poner cómodamente su hemostato yo no uso el hemostato ahí pero como un mono master además tiene esto de strap donde aquí en este lado le guardo un cuchillo en este otro lado pongo una toalleta y tiene dos cierros a los lados donde guardar cosas yo en el lado de acá guardo el el trípode de la cámara un trípode chico obviamente la cosa es que esta es la parte delantera es cómoda para mantener las cosas que usamos normalmente durante el día de pesca a los lados trae una correa para mantenerlo fijo la parte de la mochila a nuestra espalda y la parte frontal a nuestro pecho a ambos lados una de las ventajas de esto que yo normalmente en vez de sacármelo para acceder las cosas de la mochila lo que hago es me saco estos trap del lado y lo giro alrededor de mi cabeza y dejo esto al frente y ahí puedo operar para sacar cosas comerme los sándwiches a veces obviamente cuando me detengo al lado del río me lo saco pero si se fijan además aquí tiene un strap de repuesto yo nunca lo he tenido que usar perdón un strap estas cositas de repuesto por si se quiebra a mi no se me ha quebrado ninguno en todos estos años lo que habla muy bien del equipo aquí para dejar colgando las llaves y no se caigan un compartimento trasero amplio en donde cabe un sistema para almacenar agua que como que se llama sale por uno de estos lados si se fijan yo saco la manguera por ahí y después la dirijo me queda colgando después la tomo lateralmente y bebo agua además del bolsillo principal tiene dos bolsillos más chicos no son muy grandes por ejemplo aquí me cabe la billetera de los leaders y tonteras varias y tiene otro más chico adelante aún más chico adelante en donde se pueden guardar otras cosas además acá abajo yo esto de strap cuando ando con cuando está muy helado ando con la chaqueta un cortaviento algo amarrado aquí abajo y algo más abrigado acá adentro durante el día hace ese calor lo voy guardando y ahí me manejo bien además lo último que les quería mostrar es que la distancia entre la parte de adelante y la parte de atrás se puede regular también con estos straps aquí tiene para pasarle strap y que no quede dando vueltas lo que yo normalmente hago para que no se me enrede con la línea esta figura estos son elásticos si se fijan y debajo de esa huencha también hay uno nunca lo he usado me acomoda como lo estoy usando ahora y voy a sacar esto si se fijan esto se desarma ya y la ventaja es que no molesta porque queda ahí adentro ese es mi review del confluence perdón como les digo una muy buena alternativa hasta el momento la mejor que he pillado vamos a ver si es que el sling pack la destrona a lo mejor no y la filosofía de uso de esto es un día completo en el agua o más de un día si es que tiene una carpa donde llegar de vuelta porque aquí pueden andar todo el día con comida con agua yo no pensaba cuánto me queda con todas las cosas que van a ir acá adentro pero ahora a continuación voy a hacer un review de cómo me organizo para andar con mis cosas de pesca espero que les haya gustado voy a seguir tocando este tema junto con el de los carreras las cañas veanlo en mi canal si no aún no se suscriban suscríbanse he visto pocos comentarios no tengan miedo de dejarme comentarios si no les gusta el review háganmelo saber si les gusta también compartanlo y suscríbanse al canal voy a tratar de estar sacando uno o dos videos semanales muchas gracias y buenas noches